¡Nobles envíos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos bailando los chicas, vamos bailando! ¡Chicas, chicas, hay chicas! ¡Vamos, pupa! ¡Una golpecita! ¡Una bachecita! ¡Los machos, los machos! ¡Abajito, abajito! ¡Abajito, abajito, abajito! ¡Abajito, abajito! ¡Nobles envíos! ¡Estudios! ¡Ya les vienes! ¡La gente hermosa, escúchale! Andan diciendo que tú, tú tienes ¡Nobles! Tú tienes otro amor, pues dime Dice la gente que tú caminas De brazos con otro amor, descarada Si es así, yo buscaré otro amor ¡Origente, un nuevo amor para mí! ¡Nobles, nobles! Si es así, yo buscaré otro amor ¡Origente, un nuevo amor para mí! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Se va sale, se va sale! ¡Ven, va, save! ¡Vamos, llegaron esta marcha! ¡Mi última! ¡Vamila, Dulco, Chanti! ¿Están tomando? ¿Están tomando? Si estoy tomando, levanten las manos arriba del turco, Chappie Turco, Chappie, los turco, Chappie, los turco, Chappie Mira cómo toma Sirve el pebiado, sirve el pebiado Sirve el pebiado, sirve el pebiado Ay, ay, chupa, chupa Páez, se vienes a los pies, está bien Hasta vez diciendo que tú también eres Si tienes otro amor, pues dime Dice la gente que tú caminas De brazos con otro amor, descarada Si es así, yo buscaré otro amor Urgente, un nuevo amor para mí Si es así, yo buscaré otro amor Urgente, un nuevo amor para mí Los hinchas de Cristóbal Levanten la mano arriba Los hinchas de Cristóbal Los hinchas de Cristóbal Los hinchas de Cristóbal ¡Súbal! A ver los hinchas de Cristóbal Arriba, arriba, como un suelo Si es así, yo buscaré otro amor Urgente, un nuevo amor para mí Si es así, yo buscaré otro amor Urgente, un nuevo amor para mí Es así, yo buscaré otro amor ¡Suscríbete al canal!